1, 2, 3, 4, FOYO! Ok, mi amigo, esto es para todos ustedes, por supuesto, para todos ustedes, que están presentes, que están comentando Para todos ustedes que están haciendo más comentarios, que están haciendo likes, tos, loves, ok? Bueno, para todos, Steven Arboleda, esto es para ti, mi amigo, Steven Arboleda, esto es para ti, amigo, ok? Para Puerto Rico, va para Puerto... oh, United States, right? Ok, por supuesto Ok, so, mi amigo, esto es para ti, ok? Have you enjoyed it, espero que lo disfrutes Porque vamos a hacerlo con mucho fuego, vamos a hacerlo con mucho fuego Probablemente tiene que estar con toda la fuerza, con toda la energía, ok? Ok, vamos a hacerlo, braw Ok, dokey, so, vamos a poner algo pesado, vamos a ponerles como siempre, cosas pesadas para que no se nos muevan Y vamos a hacerlo, braw, 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 just like that, casi nada mas Ok, ¿estás listo? Porque estoy listo, wow, check this out, lleva algo como este color It goes like this color, a little bit, look it, yeah It goes like this color, a little bit, look it, yeah It goes, let's paint, put it down, a little blue, check this out, yeah, goes like that It goes in some blackness, estamos un poco de braw, braw, making braw Just braw, a little bit Here we go, oh my god, check this out, here we go, oh my god, check this out Perfecto, so my friend, let's take, let's take it out, vamos a pintar silo Oh, yeah, rider, brillame por ahora el amarillo Perfecto So now, yeah, it's done completely, now I have to paint the background, ahora es momento de pintar el fondo So, check this out, check this out, chequenlo, chequenlo Yeah, ponerlo, we have to cover it, tenemos que cubrirlo perfectamente para que no se nos manche, ok I cover it, this, tenemos por allá, oh, podemos poner, oh, aquí tengo otro, something more heavy Oh, right here, some paint, we can put some paint, right there, perfect, so now, let's make the background, vamos a pintar el fondo Oh, el fondo Ok, so, let's see Ok, here we go, llegamos, listo A lot of thick yellow So, of course, let's put some yellow, blue, blue, yellow, blue, check this out Look at this Perfecto, perfecto, wow Vamos a poner un poco de violeta Of course Look at this Got it Blue, black So la textura, check this out, look at the texture I will put in some nice blue check this out I don't know what it is, but I think some clear wood will be even better I will put a little bit of black for this look at this perfect where is my blue? right here shake very well, you can okay, you have to take a little bit of black because then you will get better perfect that green, this green, look at, oh, I love this green oh, look at this here, wow 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 look at that yeah right here please don't run don't run wow look at this yeah yeah check this out yeah let's see let's see perfect perfect just a little bit just a little bit look at this just a little bit just a little bit just a little bit right here too yes right here just a little bit right here right here de aquí un poco por acá, un poco por aquí ok, esta es la mejor parte, la parte más emocionante I really enjoyed this moment ¡Vamos a ver el heavy metal! ¡Ok! ¡Ready! ¡1, 2, 3, 4! ¡FIRE! ¡Estamos con la energía de Brody! ¡Ok Brody! ¡Ya! ¡Look at that! ¡Wow! ¡Yeah! 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 ¡Look at that! ¡YES! ¡Vamos a quitar muy bien las latas! ¡Ok my friends! ¡Let's take very well! ¡Vamos a quitar muy bien las latas! ¡Let's take very well! ¡You can! ¡Let's take very well! ¡You can! ¡Aquita muy bien las latas! ¡Let's try this! ¡Clinco! ¡No black! ¡Haha! ¡La vez pasada! ¡Si te le puse negra! ¡Oh no! ¡Tuve que voler empezar otro! ¡No! ¡No! ¡I know! ¡Sometimes happen my friends! ¡Ok! ¡So let's start from here! ¡Here we go! ¡Perfect! ¡Right there! ¡Clinco! ¡And inielle! ¡No! ¡Alright there! ¡ 화낮 coño! ¡No! ah Okay, don't worry about this it's gonna be alright not too much fire okay Recuerden que no mucha fire ahí sino acá y moverse, mueve, okay? It's not gonna boom, right? Don't worry. So now let's take it off. Oh, no, let's make one more. We need to seal this with that FIRE! Perfect. So now my friends, I think hemos terminado Okay, so make your comments my friends. Let me know, okay? What do you think? Okay, I really enjoyed this painting. Yo lo disfruté mucho. So don't forget, make your likes and make you look my I give you my heart. Póngame su corazoncito o su like. Make your comments And make your comments my friends, okay? Yaga sus comentarios, yo les daré mis corazoncito, okay? And we give you my love, my heart, okay? Thank you my friends. Okay, so thank you very much for watching this full video, okay? Broly, for my friend Steven Arboleda, this is for you my friend. Thank you very much. Gracias Yes! Look at all the details. Okay, so my friend, look at how it just turned out. Look at all the details. Steven Arboleda, this is for you my friend. Look it. You got it. You got it. Wow. I got it. Okay. Gracias por ver el video.